Vamos a ver pues. Vamos, vamos. Battle Royale. El gas se acerca muy rápido. A la zona segura. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Objetivos listos. ¡Aquí a avanzar! No. No. ¡Au! No, ya que... Ahí va. A ver dónde están. Un mundo más abajo. Marcando objetivos. Fuego a la extorsión de muchos. Baja. Tres recibidos. Ataque en camino. Matita mierda. Baja uno. Baja confirmado. Sin éxito. Mierda. ¡Mierda! ¡Me dispara! ¡Ah! ¡Dos cabrones me tienen en la mira! ¡No! Me faltó... Otro. Cu кого. ¡Vol. Tres compañeros. QueSt. P—. As. Puedes matar a la puente 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 No dejan de disparar No dejan de disparar No dejan de disparar No dejan de disparar Buena vaga Cada uno está en el aire Espera, me te veo, me te veo Espera, espera, que caiga, que caiga Espera, espera, que caiga Que no estoy entrando en el aire Estás perdiendo terreno Abatido Ahí está la caja, ahí está la caja No, no Maldita arma No tenía balas Nunca recargaba Mierda Mierda Tato A los tres ahí, perro Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido Sniper ahí arriba Sniper ahí arriba ¿A dónde? ¿A dónde? Casas cercándose Vean la nueva zona segura Subinación activa Votos ajustados en las estaciones de suministros Enemigo entrando en el área Me dieron Me dieron Bala Bala, nos hacen Si Un cartucho, no he encontrado balas Los precios En contra Están dando Los precios volvieron a la normalidad Venga, se va Pero Yo no bajaría ¡No le�� Esto Buenas Lucr Bueno, lo que Encontraría Sniper ahí Suena frustration Comment Ah, me agarró sin bala No, 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 no Pento Caigo abajo, mejor de un solo, abajo No No voy a salir por esa puerta porque están vigilados Va a agarrar chalecos, balas, todo Vamos a los al otro lado del control Queda otro, queda otro ¿Dónde se usa? ¡Mina colocada! Está abajo Solo quedan cuatro enemigos Está en primer plano Tenemos zona, tenemos zona Sí, está arriba, está arriba Arriba está Ahí viene el gas Se va moviendo Estras, lo tengo aquí, mi pego Aquí viene uno, aquí viene uno, aquí viene uno Por tienda Por tienda está, está pegado al muro Lo llevamos de esto es por el otro Comparar Ah Al menos una win Buena, Diego, esa información fue con todo ¡Suscríbete al canal!